¿Cómo no quererte tanto si me cogiste? Dedicada a los barrios, dedicada a los barrios Ha llegado, vamos todos a gozar La Jamarca está de fiesta, canta y baila sin parar Invitado a este turista a gozar del carnaval Siempre te recibiremos en mi fiesta Cajamarca es incomparable, Cajamarca es incomparable De alegría sin igual, de alegría sin igual Con sus bellos carnavales, con sus bellos carnavales Imposibles de olvidar, imposibles de olvidar Tus distritos y tus barrios, tus distritos y tus barrios Centros poblados queridos, centros poblados queridos En Galamán nuestra fiesta, en Galamán nuestra fiesta Con trajes muy coloridos, con trajes muy coloridos Cajamarca con tu encanto, Cajamarca con tu encanto Capital de la alegría, capital de la alegría Tus comparsas y patrullas, tus comparsas y patrullas Yo nunca te olvidaría, yo nunca te olvidaría Don Guillermo y su conjunto, Don Guillermo y su conjunto Los reyes el carnaval, los reyes el carnaval De a Violeta y Che Carlitos, de a Violeta y Che Carlitos Como ellos no habrá igual, como ellos no habrá igual En el 2023, en el 2023, llegamos llenos de gloria Llegamos llenos de gloria El carnaval del reencuentro, el carnaval del reencuentro Pasará la historia, pasará la historia Tus acuechochos, dedica, tus acuechochos Dedica un homenaje sincero, un homenaje sincero Hasta el cielo, al Che Carlitos, y hasta el cielo Al Che Carlitos, por ser al carnavalero Por ser al carnavalero A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chicha se toma en poto y el agua ardiente en un vaso A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chicha se toma en poto y el agua ardiente en un vaso Invitado es el turista, esta fiesta incomparable A mi caja marquemos a carnaval inolvidable Invitado es el turista, esta fiesta incomparable A mi caja marquemos a carnaval inolvidable A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chicha se toma en poto y el agua ardiente en un vaso A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo La chicha se toma en poto y el agua ardiente en un vaso Invitado es el turista, esta fiesta incomparable A mi caja marquemos a carnaval inolvidable Invitado es el turista, esta fiesta incomparable A mi caja marquemos a carnaval inolvidable Invitado es el turista, esta fiesta incomparable A mi caja marquemos a carnaval inolvidable Cajamarca Renace.